SE LO QUE HE VISTO, QUE NO ESTOY LOCA, QUE NO ME TRATES COMO SI FUERA UNA TRASTORNADA, POR FAVOR. No lo ve, pero es que un poquito aliterada sí que estás. No entiendo por qué los hombres terminan por llamarme loco a tu mamá. Desde hace aquí preguntas como un gilipollas y no te conozco de nada. Ella también se ha ido. Estabas contenta, ¿no, Merche? Tú has venido a ver si aparece Elena. ¿Tú qué crees? Te vas. Yo no quiero que te vayas. Pero igual te puedo ofrecer más nada más que yo. No quiero que te vayas. ¿Qué quieres decirme? ¿Dónde están mis llamadas? No sé nada de ella. Ojalá estuvieras aquí. ¿No tú crees que me siento yo? Yo no te quiero hacer daño, Paco. La manera de convencerte para que te quedes. Todos los días me vuelve todo a la cabeza como si hubiese ocurrido ayer. Sal de aquí y amala una. No te voy a dejar solo. ¡Irene a Paco y tenemos que ir a ayudarle ya! Elena, ¿me oyes? Es Elena. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? ¡Paco! Si hay alguien que puede convencerme, serás tú. Mi versión no le importa a nadie. A mí sí que me importa, Elena. Hola. Espera. Tú siempre has estado ahí cuidándome. No te preocupes que voy. ¿Dónde estás? Y si no aparece, voy a ir a buscarla. ¿Y prestaje a mí? No me lo habéis hecho. Espera, no te vayas así, por favor. Podría haber llamado a cualquiera. ¡Llama aquí, Elena! De aquí nos vamos a conocer, pero se me puede pensar en ti. Cálmate, por favor. Tranquila, tranquila. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Y si lo han cogido. ¡Milena! Todo esto es culpa de Elena. Todo esto es culpa de Elena. No, no. Elena, no te vamos a sacar de aquí. No, confía a mí. No te esperes nunca más, Bobby. ¿Me oyes? Nunca. Va a salir bien, te lo prometo. Pase lo que pase. Pase lo que pase.